...y de la destrucción de los humanos, donde tú tienes un hacinamiento, donde debería haber a lo mejor 400 personas ahí en 2000, eso hay que manejarlo. Presidente, usted sabe de lo que estamos hablando, y no porque se lo comparon. Las cámaras son un medio por el cual nosotros podemos llevar un mensaje positivo y de esperanza a los compañeros presos y al resto de la población y a la sociedad venezolana. Fíjate, la Escuela de Comunicación Popular Penitenciaria es un proyecto que surge desde el colectivo Junaya, surge también porque vimos, es evidente, es notorio y es sabido por todo el mundo, que los medios de comunicación tradicional, al referirse a la población privada de libertad, lo hacen de una manera criminalizadora, amarillista, estigmatizante. Entonces, vimos la necesidad, así como dentro de las comunidades existen medios comunitarios y alternativos, vimos la necesidad de que se generara también un espacio de comunicación alternativa dentro de los centros penitenciarios, para que dejaran de existir voceros, para que dejen de existir también toda esa suerte de imagen o de ideario que hay sobre la población privada de libertad y sean ellos mismos los que empiecen a mostrar sus rostros, los que empiecen a mostrar su discurso, los que empiecen a decir qué es lo que son, qué es lo que quieren y qué también están dispuestos a hacer. Estoy en la Escuela de Comunicación Penitenciaria desde su inicio acá en Yare 3. La escuela se fundó primero, son los primeros trabajos como colectivo en Yare 1 y después pasaron para acá desde el 2010, de agosto del 2010, ya vamos para tres años trabajando y bueno, ahí la experiencia es magnífica, porque todos los que están en la escuela tienen esa oportunidad de aprender integralmente cómo hacer un producto, más acá, sin embargo, tratamos de que todos en colectivo crean todo, o sea, creamos el guión, en Lluvia de Ideas vamos sacando las cosas para que nadie se sienta excluido, cada quien, como dice un pedacito y si ya lo vamos poniendo ahí y vamos sacando los productos. La idea de la escuela, para nosotros, es no hacer apología al delito, ni a estar preso, estar preso no es bueno, eso no lo puede ser, para ningún concepto. Me tomé la iniciativa de comunicarle a las personas y aceptar este medio para aprender a comunicar las cosas de lo que estamos viviendo en este lugar y bueno, gracias a las personas que tomaron esa iniciativa a llegar a este lugar donde estamos nosotros, gracias a ellos he podido crecer un poco, he podido agarrar un poquitico más de conciencia y con ellos he podido utilizar mi tiempo en este lugar para no preocuparme, agarrar una pistola, agarrar un tabaco de marihuana, agarrar una bebida, porque ellos me ayudan a ocupar el tiempo que tengo aquí en este lugar. Y se puede decir que somos privilegiados, porque para estar en libertad y tener esa herramienta de pensar en arte, una inquietud es un gran provecho para todos nosotros. Ella es culpable de nuestro dolor, de esta impotencia, de nuestra rabia, el filo de estos privilegios nos crea y nos castiga simplemente, a conveniencia se vende por dinero, el dinero que nunca hemos tenido y aquí siempre fue así, pero antes no lo entendíamos, ahora lo sabemos, por eso se avergüenza. Pensar en que ellos también pueden hacer comunicación, es también ellos convencerse de que también pueden ser comunicadores, porque también son sujetos que tienen que apostar, porque también son sujetos que tienen que aportar también a la construcción de una patria. Realmente la cámara y el cine es un medio, como dicen mis compañeros, es arte, pero a la vez podemos transmitir mensajes, gracias a Dios, positivos, donde realmente tratamos de que no se nos quite la imagen de monstruos, pues no somos monstruos, somos sencillamente seres humanos que cometimos un error en la vida quizás y estamos saldando nuestro error. ¡Gracias!